Un Toribio es cuando uno está enamorado, pero el otro no. Estás entoribiado. La Loto. Carne y Hueso. La Triple T. Tanto así. 22. Cristina de Lera. Bésame. Suéltame, que boluda. Baro. Que te quiera más. Reza. ¿Por qué te vas? Recuerdo. Suéltate el pelo. Oye. Quiero volar. Consejo de amor. Diciembre. ¡Qué pelotuda! Un beso a Madrid. Qué boluda. Princesa. Sé que por un tiempo... Eh, te olvidaré. Me estás grabando, yo lo sé. Descubrí. Descubrí. Miénteme. Un nombre con té. Tini. Ay, qué difícil. Ah, Turizo. Titanic. Ah, no, sí. Se llama Titanic. Sí, se llama Titanic. No, pará. No puedo ser tan mala. Tutu. ¿Talía? Tequila. Hoy me clavo el tequila con cerveza. Tomate. Tira buzones. Toronto. Tengo una mascota de llamatura. Así que bien. Turquesa. Como un equipo deportivo. Tipo, un nombre del equipo. No, no sé, no sé. Paso. Tacos. Tobogán. Toribios. ¿Qué es un Toribio? Sabía que me ibas a preguntar qué es un Toribio. Un Toribio es cuando uno está enamorado, pero el otro no. Estás entoribiado.